Dicen que quieren acabar con el servicio militar obligatorio, pues para qué servicio militar obligatorio, para un ejército mandado por los alcaldes, eso no tiene sentido ninguno, pero cuál es el proyecto, la iniciativa para acabar con el servicio militar obligatorio, Amar? Pues doctor Fernando, ayer se conoció que estaría para debate el día de hoy un proyecto de acto legislativo que plantea Humberto de la Calle y el petrismo, donde pretenden acabar con el servicio militar obligatorio. Lo que dicen ellos es que van a modificar el artículo 216 y aquí hay una cosa que es bien curiosa. Ellos plantean modificar el artículo 16 con el siguiente texto. Se prohíbe toda forma de reclutamiento militar forzoso. Primero esa expresión. Los que hacen reclutamiento forzoso son los criminales y a la luz del derecho internacional humanitario, a la luz del derecho penal internacional, el reclutamiento forzoso es de criminales, no es de los estados, pero ellos utilizan la palabra reclutamiento militar forzoso. Todos los colombianos y colombianas están obligados a prestar un servicio nacional, social y ambiental. Eliminan de tajo el servicio militar y lo cambian por el servicio nacional, social y ambiental, que no explican en qué consiste ni para qué sirve. Dicen ellos que para fortalecer el sentido de pertenencia nacional y la construcción de sociedades democráticas. Olvida el señor Humberto de la Calle que las sociedades democráticas se mantienen en pie y se construyen gracias a un ejército que defiende la democracia. Pues de esta manera, doctor Fernando, pretenden acabar o sustituir más bien la constitución en el artículo 216 con el servicio nacional, social y ambiental. Así que van volando con la idea de acabar con la fuerza pública. Proyecto abiertamente chambón, mal logrado, con mil errores de técnica jurídica, seguramente no iría para ninguna parte, pero el problema aquí es que la gente no, los que tramitan las normas, muchos no saben qué está jurídicamente bien hecho y qué está mal logrado en esa materia. Bueno, de manera que tendremos servicio social y ambiental integrado por las personas que escojan los alcaldes que van a ser los nuevos jefes del ejército colombiano. Por ahora son 65 alcaldes, pero eso puede cambiar, dijo Gustavo Petro. De 65 podemos pasar a 300 muy rápidamente y la fuerza pública queda convertida en nada, en una fuerza a disposición de los que mandan para practicar lo que se llama el terrorismo de Estado. Cuando menos el 70% de la fuerza pública está conformada, doctor Fernando, por los miembros del servicio militar, los jóvenes que entran a la fuerza, muchos de ellos se quedan allí haciendo su carrera militar o policial. Y ahí está el grueso y está la razón de ser de nuestras fuerzas militares en Colombia y de policía. Pero aquí lo que están planteando es eliminarlo, ni siquiera. Y el problema de ellos, doctor Fernando, que los escucho a unos diciendo es que tienen que acabarse las batidas y es que es ilegal. Señores, la ley lo contempla. No se puede retener a una persona en ocasión de un retén donde se está verificando si prestó o no prestó el servicio militar obligatorio. Eso ya está escrito. Las mujeres prestan el servicio si lo desean. No es obligatorio para las mujeres. También hay que decir la misma norma prevé que el servicio militar, cuando la persona siente que no tiene la capacidad, no quiere, va en contra de sus principios, de su formación de vida, puede manifestar objeción de conciencia y entonces queda por fuera del servicio. O sea, aquí ellos no están peleando con que sea obligatorio, aunque públicamente dicen es que el servicio militar no puede ser obligatorio y no pueden forzar a las personas a prestar el servicio. Mire cómo empieza la la modificación. Se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso. Empieza la reforma. Todos los colombianos y colombianas están obligados. Estar obligado y ser forzoso no es lo mismo. Entonces, claro, ¿qué tal el nivel de cómo le llamo yo a esto? De contradicción. Bueno, pero es absurdo. Pero entonces les parece malo el reclutamiento militar que ellos llaman, el servicio militar forzoso, pero les parece muy bueno el servicio nacional social y ambiental forzoso, porque también está obligado. El social y ambiental forzoso. Virgen San. Bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.